¿Están listas, chicas? Uno, dos, tres, ¡arriba! ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Increíble! Ahora los pasteles brillan maravillosamente. ¡Guau! ¿Eso es un arcoiris negro y rosa? Creo que esto solo significa una cosa. ¡Es hora de un nuevo desafío! Decoraremos los pasteles con golosinas en rosa y negro. ¡Empecemos! ¡Sean bienvenidas a un nuevo desafío, chicas! Tienen que decorar estos pasteles para que sean más bonitos. ¿Pueden hacerlo? Espera, Sophie. Hay que decorarlo, no comerlo. ¡Oh, qué glotona es! Parece que el pastel está demasiado delicioso. ¿Así que Sophie quiere comerse el pastel? De acuerdo. Yo voy a decorarlo primero. Lo haré con estas deliciosas galletas Oreo. ¡Se ven tan bonitas! Además, es el color que necesito. Primero tengo que deshacerme del relleno. Es lo más delicioso, por cierto. Luego colocamos las galletas vacías en un tazón. No fue difícil. ¿Qué está haciendo Sophie? Tengo todo bajo control. Tenía que darle la forma de una esfera al pastel. Creo que será suficiente. Tengo una idea genial. Decoraré el pastel con goma de mascar. Primero tengo que deshacerme de la envoltura. ¡Excelente! Ahora tomaré dos latas de este delicioso refresco. Con su ayuda voy a extender la goma de mascar. Es un poco difícil, pero puedo manejarlo. ¡Excelente! ¡Funcionó! ¡Vaya! Se ve increíble. Quiero probar este refresco. Espero que a Sophie no le moleste. ¡Oh, rayos! Estoy cubierta de refresco. ¡Gracias, Sophie! Eso te pasa por tomar las cosas de los demás. Muy bien, volvamos a mi pastel. Lo voy a forrar con esta deliciosa capa de chicle. Y para completar la decoración agregaré estos detalles. Una hoja. ¿Ya adivinaron qué es? ¡Exacto! ¡Es una deliciosa fresa! Escriban en los comentarios si también les gustan las fresas. ¡Mi pastel está listo! Yo también terminaré pronto. Primero tengo que colocar todas las galletas en un molde. Y triturarlas. Usaré esta mano de Hulk. ¡Es tan divertido! Eso se sintió muy bien. Ahora puedo armar la galleta. El pastel irá en el medio, en vez de la crema. Y con la ayuda de esta deliciosa Nutella negra, escribiré el nombre de la galleta. Ahora sí, tengo un enorme Oreo. ¡Vaya, chicas! Sus pasteles se ven geniales. ¡Es hora de probarlos! ¡Comencemos con Tina! ¡Qué gran pedazo de pastel! Y también tiene chocolate dentro. ¡Delicioso! Probemos el pastel de Sophie ahora. Su pastel es completamente rosa. ¡Qué belleza! Además, puede inflar burbujas después de comer el pastel. ¡Qué gran idea! Voy a reventar la burbuja de Sophie. Será divertido. ¡Bum! ¡Qué gran explosión! Oye, Sophie, tienes un poco de goma de máscara en la cara. ¿Ya descubrieron cómo van a decorar los pasteles? Parece que Sophie tiene una idea. ¡Qué deliciosa se ve ese osito de goma! Creo que a Tina no le gustan los dulces rosados. Voy a decorar mi pastel con este hermoso osito de goma. Pero primero tengo que derretirlo. Usaré una secadora de pelo. ¡Te derrite tan rápido! Listo, podemos seguir. Tomaré un molde con pequeños ositos y conejos. Y lo llenaré con la mermelada líquida para obtener pequeñas copias del oso de goma grande. Por fin descubrí las golosinas que tengo para decorar el pastel. Son los palillos Pocky. Mis favoritos, con sabor a chocolate. Encima colocaré macarrones negros y tan solo pudiera abrir esta caja. ¡Oh, rayos! Salieron volando. Tengo que atraparlos. Un par por aquí y dos por aquí. ¡Perfecto! ¿Qué hay de ti, Sophie? Oh, lo siento. Déjame recoger los macarrones. ¡Qué hermoso quedó mi pastel! Mis pequeños animalitos de goma ya están listos. Ahora puedo decorar el pastel con ellos. Los voy a colocar alrededor del pastel. Pero falta algo. ¡Exacto! Todavía tengo un poco de mermelada líquida. Necesitaré un poco de pergamino. Con su ayuda voy a recortar la forma de un pequeño molino. Será un molino de goma. ¡Qué bueno que fui a clases de origami! Los colocamos aquí y listo. Chicas, sus pasteles se ven perfectos. Empecemos con el pastel de Tina. Toma un bocado y pruébalo ya. ¡Wow! Se ve muy delicioso. Tiene tanto chocolate. Y parece que los macarrones fueron la decisión correcta. El pastel se ve muy apetitoso. Veamos qué tiene, Sophie. ¡Wow! Esos molinos de mermelada realmente giran. ¡Qué bien se ve ese pastel! Ahora tienes que probarlo. ¡Wow! Esos molinos se han vuelto locos. Tienes que atrapar el pastel antes de que se vaya volando. Ni siquiera lo probamos. Bueno, parece que el pastel se fue de viaje. Sophie, no te preocupes. Tendrás 100 pasteles más. ¡Oh, no! Ten cuidado. ¡El pastel está de vuelta! A eso le llamamos un aterrizaje suave. Y muy dulce, por cierto. Por lo menos pude probarlo. Ya quiero ver qué golosinas tendrán para decorar los pasteles. Sophie, sorpréndenos. Se me ocurrió una idea estupenda. Voy a decorar mi pastel con fideos instantáneos rosa. Y voy a prepararlos en Fanta. Será increíble. Tina, ¿tienes algo en mente? Mmm, difícil decidir. Exacto. Tengo una idea estupenda. Voy a decorar mi pastel con chocolate negro. Solo tengo que partir estas barras de chocolate en pedazos. Ahora puedo decorar el pastel. Quedará muy divertido. Colocaré estos pequeños trozos de chocolate alrededor del pastel. Luego, en la parte superior, decoraré con deliciosos bombones de chocolate y mentos. Los mentos son para obtener un aliento muy refrescante. ¡Uf, qué frío! Ahora sí, empecemos a decorar. Es una buena idea, ¿verdad? Solo que tengo frío. Tengo que pensar en algo. Exacto. Te serviré una bebida caliente. Te ayudará. ¡Oh, muchas gracias, amiga! Me siento mucho mejor. Gracias, Sophie. No hay de qué. Yo también debería decorar mi pastel. Primero tengo que preparar los fideos con esta Fanta caliente. Ahora mezclamos todo muy bien. ¡Mira qué hermosos fideos rosados! Ahora puedo decorar mi pastel. Los colocaré aquí. ¡Qué hermoso! Luego añadiré unos ojos y una sonrisa. ¿Ya entendieron qué estoy haciendo? ¡Es un hagi-hagi, pero rojo! ¡Excelente idea! Es hora de probar los pasteles. Empecemos con Tina. Tu pastel negro se ve delicioso. Y parece que te gusta mucho. Me pregunto si esos bombones también están deliciosos. Echemos un vistazo al pastel de Sophie. ¡Wow! Se ve muy divertido. ¡Pruébalo ya! Le gustó tanto que se comió ese trozo en un par de segundos. ¡Oh, vaya! Parece que a Sophie le gustó mucho ese pastel. Oye, Sophie, ¿qué te pasa? ¿Te convertiste en un hagi-hagi o qué? Solo fue una broma. ¡Qué divertido! Escríbenos en los comentarios cuál es tu color favorito. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Te estaremos esperando.